Los libros, te ofrecen mucho conocimiento, el cual podría usarse para el bien de la humanidad. Saca de provecho, lee diariamente mínimo 15 minutos y avanza semanalmente hasta 100 páginas por día, pon esto en práctica y tu vida no será la misma, y por eso personalmente yo. De todas las cosas, lo que más me gustaba eran los libros.